¡Hola, hola! Vuelve el fútbol y ¿dónde haya fútbol? ¡Que se quite la bailao! Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. ¡Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española! Ya está en el campo Sassuna, que se enfrentará al Rayo Vallecano. Pero la verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder en riguroso directo. ¡Con el 2, Nacho Vidal! ¡Con el 23, Aridon! ¡Con el 5, David García! ¡Con el 16, Cote! ¡Vamos ya, Antonio Ruiz, con la camiseta rojilla y el 11-2-1! ¡Ahora! Sergio Herrera será el portero del equipo. David García tapando en defensa con Aridane. Rubén García estará junto a Quique Barja en las posiciones de extremos. Y de ariete tendremos a Quique. ¡Con el 14, Rubén García! ¡Y con el 18, Quique García! ¡Vamos ya! ¡Dame la alineación que presenta hoy el Rayito! ¡4-5-1! ¡Lo tengo! ¡Esa es la táctica elegida por este equipo que busca claramente hacerse con el control del medio campo! ¡Mucho cuidadito que vienen gruñendo y con las garras sacadas! ¿Sabes, Paco, que los porteros empezaron a usar guantes en la década de los 60? ¡Imagínate qué manos tendrían antes! ¡Más curtidas! ¡Más manos! ¡No lo de ahora, que son prácticamente bocasines! ¡Qué curioso! Ahora es un complemento indispensable. Desde luego, se los quitas y te montan una huelga de porteros. ¡Comienza el encuentro! ¡Veamos qué partido tenemos! Quiere hacer daño ahí. Podía haber subido al marcador, pero ahí estaba el kit. ¡Unay López! ¡Álvaro! ¡Comesaña! ¡Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase! ¡Ole, ole, ole por la defensa! ¡Nacho Vidal! ¡Rubén García! ¡Brasana! ¡Kike García! ¡Mira porquería y chota! ¡Se va por encima el travesaño! ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. ¡No! ¡Mira porquería y chota! ¡Falcao tiene la pelota! La envía al hueco Sube por la banda y busca el pase ¡Buen intento! La podía dejar pasar ese balón Ha visto bien a su compañero ¡Qué parado no ha conseguido evitar el gol! Pero para dónde verdad, eh El atacante estaba muy cerca ¡Atención que quiere marcar! ¡Falcao! Se la devuelven a Falcao ¡Restrasa la bola! ¡Trejo! ¡Gol, gol, gol! ¡Eso es gol! Es el primer tanto del partido Esperemos que llegue mucho más Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza Y poner el balón atrás Y su compañero no se ha puesto nervioso Al decidir desde tan cerca Este tanque inaugura el marcador Recuerden 1-0 ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Uy! No llegó por un pelo Pero se va por el lateral ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Siguen tocando y tocando Y lo hacen de maravilla Unai López Falcao tiene la pelota Entrada limpia del vía del esférico ¡Gran visión de juego! Osasuna construye un gran fútbol Bloquea bien ¡Prasanat! Cuidado que sigue la jugada El guarda mete el repé con el balón Y evita definitivamente el peligro La palabra ha sido espectacular Sí, señor Tan estética como efectiva Porque ha salvado a su equipo Mete el pie y la roba Muy buena presión en campo contrario ¡Tremendo! ¡Vaya parada del partero! Es un gato que evita el chicharro Increíble, Marolo No se ven paradas como esa todos los días El saque de esquina ¡Comesaña! Y entramos en el descuento ¿Cuántos añade Ruiz? Parece que vamos a tener solo un minuto ¡Qué pena! No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio Balón a la olla Parece que a este chaval le faltan vitaminas en la pierna Colorín colorado La primera parte ha terminado Pero dentro de nada Más y mejor Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Que ha jugado este hombre, Paco Hasta ahora su gol es el que le permite El equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Tras el descanso se produce la renuncia Balón en juego Falcao ¡Puede ser una buena oportunidad! Ese pase al hueco puede hacer daño Sale para evitar sorpresas Pero ¿qué haces, hombre? Bueno, menudo para Balón, Paquito Balón en juego Que saca al área Ojo que el cuero Uy, estaba seguro de que acababa entre los tres palos ¡Qué capacidad de anticipación! Ha estado inmenso, Manolo Yo eso la veía adentro Pero el defensa ha estado más vivo que nadie Tiene tiempo para colgarla Pase con mucho peligro Magnífica parada del guardameta Creo que esta semana van a repetir este paradón Varias veces en los programas deportivos, Manolo Está bonito el partido Pero sería un mejor Si se aprovecharan esas jugadas tan claras La recuperan y ya arman el ataque Colcado Aquí la tiene El balón se va al palo Veo todo a favor para que se monte el contraataque Despacito y buena letra Así buscan ellos el empate Sin precipitarse Falcao Falcao Puede llegar el centro desde la banda Comesaña Álvaro Trejo Esto no es un partido de fútbol Esto es un rondo Pero otra vez será Porque la pelota pasa Poder del equipo contrario Ese pase no encuentra su objetivo por centímetro Es banda Han leído el partido Y parece Que va a haber un cambio táctico Bueno parece que los dos entrenadores Han decidido hacer sus cambios Al mismo tiempo Gracias Pías Gracias Antoñito Merquelán Colcado Eso es gol casi cantado Vaya parada del portero Es un gato que evita el chicharro Increíble Marolo No se ven paradas como esa todos los días La pone en corto Trejo Viene con peligro desde la banda Nadie le estorba Nadie le estorba Puede sacar el centro Se queda con la pelota Buena acción defensiva José Ángel Brasana Falla por completo en el pase Falcao El cuero cambia de equipo Impresionante reacción de la afición Que sigue animando para conseguir el empate Intercepta el pase Les queda muy poquito tiempo Pero todavía pueden empatar De momento La jugada pinta bien Atento González Que el equipo se lanza al contraataque Aquí tenemos un ejemplo de cómo No realizar un contraataque No hay tiempo para más Derrota dolorosa para el equipo local Que rabia da perder solo por uno Bueno mirándolo en positivo A ver si esto les sirve para saltar al campo Con más hambre la próxima jornada Buena acción la ve este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti Paco Buen partido Ha marcado el gol más importante Así que yo creo que se merece Todos los elogios Gracias por ver el video Gracias.